En medio del lodo que se forma en plena vía de la calle 60 del barrio Buenavista de la Comuna 4, los pequeños del sector se las ingenia para jugar y alternar sus rutinas diarias. Los habitantes de la zona denuncian que por más de 33 años llevan esperando un mejoramiento vial. Estas son las vías que debemos transitar y la que con dificultad las nuevas generaciones deben enfrentar para el juego, con la que debemos lidiar para el tránsito de motos y carros, la que se ha convertido en un criadero de mosquito en nuestro sector. El tramo que se encuentra intransitable ha impedido el normal paso de motocicletas y automóviles por el sector. Después de recurrir a todas las vías legales, realizar este video para que usted observe el estado en el que se encuentra la vía de la carrera 60 que funciona como vía alterna de la vía principal del barrio. La comunidad le hace un llamado al gobierno distrital para que se entre sus ojos en la calle 60 del barrio Buenavista. Le hablo en representación de los habitantes de la carrera 60 del barrio Buenavista, ubicado en la comuna 4. En estos momentos queremos pedirle, sea atendida por este medio, la solicitud de pavimentación que con mucho anhelo hemos esperado por más de 33 años. Por el estado de la vía, los huecos se llenan de agua, lo que provoca, según los habitantes, la proliferación de zancudos que producen la aparición de enfermedades.